Contigo Veo el sol que llena toda mi ventana Y no quiero despertarte aún Me gusta contemplar tu desnudez Contigo He colmado de caricias hoy en mi cama Aún hay huellas de pasión sin calma Que domina mis sentidos y me ata a ti Por siempre Estar contigo Es tomarte de la mano sin palabras Nuestro amor también existe en el silencio Nos sentimos al mirarnos tú y yo Estar contigo Es llenar cada minuto con mis besos Es vestir mis sentimientos de deseos Es amarte día a día más y más Contigo Ya la noche va cubriendo nuestros cuerpos Aún estamos piel con piel unidos Y así siempre estaré contigo Y así siempre estaré contigo Estar contigo Es llenar cada minuto con mis besos Es vestir mis sentimientos de deseos Es amar cada minuto con mis besos Es amar y de día a día más y más Y así siempre estaré contigo Y así siempre estaré contigo ¡Sle emociono!